He notado últimamente que el personaje de Ashley ha tenido una cierta redención con los jugadores. Pasó de ser la odiosa Ashley a ser una Ashley querida por gran parte del público. Si eres uno de los fans de Ashley o la sigues odiando, este vídeo es para ti, porque el día de hoy te voy a presentar 20 datos curiosos sobre Ashley Graham en Resident Evil 4 Remake. Ashley tiene 20 años, su tipo de sangre es apositivo, su color favorito es el rosa y le tiene mucho miedo a las arañas. El primer nombre que iba a tener Ashley iba a ser Ashley Mizuki Robbins en las primeras versiones de Resident Evil 4. Si Ashley cae en una de las trampas, quedará atrapada durante un buen rato, pero a diferencia del Resident Evil 4 original, tras pasar un rato, ella se liberará sin nuestra ayuda. En Resident Evil 4 original, teníamos que ser nosotros los que la liberáramos, aparte de que las trampas le quitaban vida. Ashley no solo es capaz de bajar escaleras, también, si nos alejamos lo suficientemente de ella, esta será capaz de bajar incluso lugares altos ella sola. En el capítulo 14, cuando Ashley está sosteniendo uno de los puentes, si hacemos que el regenerador que hay en la zona nos siga, y pasamos el puente, al llegar al regenerador, este caerá al vacío. Leon le dará las gracias a Ashley, y ella responderá con una reverencia. Cuando estemos haciendo el campo de tiro, Ashley se quedará esperándonos con pose bastante nostálgica mientras hacemos los desafíos del buhonero. También irá comentando nuestro progreso en cada desafío, y nos alabará cada vez que acertemos. Podemos conseguir un traje de armadura para Ashley y Graham en este Resident Evil 4 remake, con el cual los enemigos no podrán herirla ni llevársela, facilitándonos así mucho nuestra partida. Existe una posibilidad de que se lleven a Ashley con armadura. Esto ocurre cuando dejamos a Ashley muy atrás, rodeada de enemigos, y cambiamos de zona o bien en el capítulo 14 en la bola de demolición. Aquí, si la descuidamos, también se la podrán llevar. Este traje se puede conseguir si sacamos un rango A en hardcore o superior, es decir, si completamos el juego en menos de 10 horas. Además, podremos equipárselo a Ashley si lo seleccionamos en extra previamente, habiéndolo comprado por puntos en la tienda. Ashley lleva un colgante en forma de águila, haciendo referencia así al nombre que utiliza Hannigan y Leon para referirse a ella, como objetivo principal de la misión. Y es que el águila calva es el ave nacional de los Estados Unidos. Aparece en la mayoría de los escudos oficiales, entre ellos el del presidente de los Estados Unidos. Por ello, tiene sentido que a su hija se le llame Baby Eagle. Al comienzo del capítulo 5, tras liberar a Ashley Graham, vemos un teléfono con un diseño bastante antiguo, correspondiente más o menos al año 2004. Muy probablemente es un Motorola V3X, que aquí un servidor tuvo en su momento. Ashley reaccionará cuando la agarremos, y es que este teléfono es suyo, ya que como todos sabéis, Resident Evil 4 transcurre en el año 2004. Cuando tengamos a Ashley con el traje especial de armadura y agarremos a Ashley desde una gran altura, Leon se quejará sutilmente al tocarse el lumbar, debido al gran peso que tiene esta armadura. Si jugamos con la cámara e intentamos ver debajo del short que tiene Ashley, podremos observar como esta romperá la cuarta pared, se dirigirá al jugador, se tapará y le dirá que para de intentar mirar por debajo del short. Esto es una referencia al Resident Evil 4 original, donde podíamos intentar verle por debajo de la falda con el rifle, y ella se tapaba llamándonos pervertidos. Aunque a veces incluso haciendo un suplex también decía esta frase. La diferencia es que aquí no tiene una falda, sino un short con medias, aunque la reacción sea parecida. Durante la partida podremos ver como progresivamente la plaga va creciendo más y más en su cuerpo, haciendo que en los compases finales del juego se le marquen las venas con un color negro bastante llamativo. Y es que la plaga no solo afecta a su comportamiento, sino también a su estado físico. Si lanzamos un huevo a Ashley, vemos como esta se quejará, y quedará sorprendida, incluso tiene varias líneas de diálogo. Cuando rescatemos a Ashley en el capítulo 5, vemos que durante varios capítulos esta se tapará los oídos cada vez que disparemos, mostrando así lo asustada que se encuentra en ese momento. Pero a medida que avancemos en la partida, vemos como irá celebrando los disparos que hagamos a los enemigos en la cabeza. Este es un guiño al juego original, donde ya hacía esto cuando se colocaba detrás de nosotros y matábamos o aceptábamos a algún enemigo. Ashley es uno de los personajes menos usados en toda la saga de Resident Evil, teniendo como única aparición Resident Evil 4 y Resident Evil 4 Remake. Se especula que en la actualidad trabaja en una organización de investigación, ayudando posiblemente a Leon o a la B-S-A-A. En este Resident Evil 4 Remake, Ashley parece ser muy estratégica, siendo capaz de ayudar al jugador a enfrentar a los enemigos a larga distancia. Te ayuda con las armaduras, te señala lugares obvios, y sabe usar maquinaria pesada. Ashley es el segundo personaje jugable más débil de toda la saga respecto a su fuerza física y manejo de armas, después de Sherry Birkins, con la cual únicamente nos limitamos a escapar en la campaña de Claire. Podemos ver que Ashley está usando el diseño beta que se pensó para Resident Evil 4 original, que si bien pudimos obtener con mods, no lo hemos podido conseguir de manera oficial hasta este remake. Capcom hizo un juego de realidad alterna donde nosotros somos los protagonistas y buscamos información sobre el secuestro de Ashley. El diseño del personaje de Ashley Romantica estuvo influenciado por la moda gótica Lolita y la cultura de los piratas, que es un estilo japonés que combina elementos victorianos y rococó. Y porque les quiero mucho, les tengo un detalle extra, y es que en Resident Evil 4 Remake, Ashley Graham comparte un cierto paralelismo con Leon en una sola cosa, y en su experiencia de amor, de crisis o amor situacional. En el juego original, parecía verosímil que Ashley le pidiera a Leon que trabajara horas extra, dado que acababa de pasar por uno de los secuestros más traumáticos que puede experimentar una persona. Sin embargo, en el remake se corrigió este aspecto, pero se mantuvo intacto el desarrollo de los sentimientos de admiración y enamoramiento de Ashley hacia Leon. En los eventos del juego, Ashley se encuentra en peligro extremo, y Leon representa una fuente de seguridad para ella. Es comprensible que en estas circunstancias se desarrollen sentimientos intensos hacia alguien que representa una protección y una esperanza en medio del caos y del peligro. Cabe destacar que Ashley sufre múltiples secuestros y es usada para rituales desagradables, lo cual hace que su situación sea aún más angustiante. Leon también sufre de esta crisis de amor con Ada Wong, que al estar en una situación extrema, este confunde sus sentimientos al igual que lo hace Ashley. Y esto ha sido todo amigos, gracias por ver el vídeo. Estos fueron los 21 detalles que pude recopilar de Ashley Graham, pero lo que me gustaría saber es si conocías alguno de estos datos. ¿Me faltó alguno? Os iré leyendo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y si queréis ver más vídeos de Resident Evil 4 Remake, suscribíos. Os mando un abrazo. Chao, chao. ¿Lo has visto? Ha sido increíble. ¿Has encontrado tu vocación?